hola hola amigos a todos ahí los de las redes sociales los que me ven los vídeos en youtube pues en tiktok siempre lo digo a muchas gracias allí se está pidiendo miren por este toro 1150 negociables este canado de don eric chávez verdad como siempre está pidiendo 1150 negociables allí pues y se puede decir hasta cuánto se deja verdad ya tratándolo ya hablando bien va está haciendo un trato por el toro se puede decir hasta en cuánto se les deja y el toro está en rafael oriente como los demás que vamos a mostrar allí verdad las novillas y un toro así es que ahí también siempre es donde don eric siempre verdad todo esto que vamos a publicar ahorita es de don eric por estas se está pidiendo 12.50 por cada una 12.50 por cada una novilla de estas también chulas estas novillas ya quieren toro estas novillas ya quieren toro verdad un buen toro pues allí sabrán verdad que salen bonitas crías también cualquiera de estas que les guste les interese pueden comunicarse al 78 35 67 84 cualquiera de estas verdad también galanotas también galanotas miren ahí se ven verdad 12.50 recuérdenos pero precios negociables verdad cuando llamen ahí se le puede decir hasta en cuanto se deja la que le interese verdad cualquiera que le interese un poquito a rica miren pero ahí van ahí se llama y estamos con este miren por este se está pidiendo 16.50 16.50 se está pidiendo por este toro este toro tiene 20 meses tiene 20 meses 16.50 recuérdenos verdad al 78 35 67 84 ahí vamos a dejar el número de don erin en pantalla también verdad ahí lo vamos a dejar para que se comuniquen bien con él o conmigo o con cualquiera verdad de los dos es lo mismo ahí se les va a decir lo último que se deja a cada animal sea novilla o cualquier toro el blanco o este verdad este choto gracias a todos los que me ven los videos saludos cuídense muchas gracias siempre darle las gracias a todos